Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos a hablar de un pepino, pero quédense tranquilos, que no es que hemos cambiado el rubro, no nos vamos a dedicar a las cuestiones de verdurería, sino que tenemos este otro pepino, este clásico de los clásicos, un tiro de 45 Colt o 45 Long Colt, como lo prefieran, antes que me empiecen a decir de todo, voy a explicar por qué, también se lo conoce así. Bueno, vamos a hablar un poquito de este clásico, de los clásicos, de las armas cortas. Uno dice 45 Colt y se imagina a Estados Unidos y un cowboy, Texas, tiroteos, y yo creo que va absolutamente de la mano, no hay forma que uno pueda separar una cosa de la otra. Es un calibre obviamente viejo, es del año 1873, originalmente diseñado para ser cargado con pólvora negra, básicamente calibre nacido para arma corta, para los revolveres Colt Single Action, Simple Acción. Aunque otras armas también lo dispararon, y todavía por supuesto que lo disparan, porque es un verdadero clásico. El diámetro de la punta es de 0.450 a 0.454, hay que fijarse bien, hoy en día está muy estandarizado. En la Argentina había entrado una gran cantidad de revolveres Uberti, modernos italianos, copias del Colt Single Action, con las mejoras de seguridad, después de hablar del tema. Realmente hermosos y mucha gente lo utilizaba para hacer tiro y representar las situaciones del oeste de Estados Unidos. Aclaro que la Argentina no es un calibre muy popular antiguamente, como no fue muy popular antiguamente, como si lo fue el 44-40, que fue un calibre recontra popular. En la Argentina nunca el 45 Colt fue muy popular, excepto ahora que bueno, ya en la década del 90 empezaron a ingresar armas modernas para estas representaciones del Cowboy Action Shooting. Bueno, como dije, el diámetro de la punta es de unos 0.450 de pulgada, o sea, 11.43, o sea, punta de 45. Aclaro, no me digan que la punta de 45 es 11.25, porque ya hemos explicado hasta el cansancio, que eso es medido entre campos de estría, entre fondos de estría, o sea, el diámetro de la bala propiamente dicho, es de 11.43, y en el caso del 45 Colt va de 11.43 a 11.45, porque expliqué que tiene cierta variación. El rango de peso de puntas va de los 185 grains, las puntas livianas, a los 260 grains, las puntas pesadas. La punta estándar del tiro clásico es de unos 255 grains, que sale a una velocidad inicial de unos 860 pies por segundo, básicamente sería unos 260 metros por segundo. Es un tiro interesante, un calibre antiguo, con mucha masa, pero sale a la misma velocidad que, por ejemplo, un 380 auto de 90 grains. O sea, un 380 auto de 90 grains sale a 260 metros por segundo, y este pequeño pepino de 250 grains, 255 grains, sale a 260 metros por segundo. Así que hay una pequeña diferencia. El paso de estriba clásico es de 1 en 16, tiene una energía de unos 420 libras-pie, la presión de trabajo es más bien baja, unos 14.000 PSI, o sea, libras por pulgada cuadrada, y su historial es amplio, con mucho folclore, muy conocido. Fue reglamentario del ejército de Estados Unidos, después fue dejado de lado por el anémico 38 Colt en la guerra hispanoamericana. Bueno, hemos hablado varias veces de la historia, sobre todo en el video sobre balística de efectos, la comisión Thompson Lagarde, famosa, bueno, en la guerra hispanoamericana, el 38 Colt fue demostró ser un desastre, sobre todo en la parte de Filipinas, y entonces los norteamericanos de emergencia volvieron al 45 Colt, que les dio excelentísimo resultado. Es el inspirador de su hermano más moderno, el 45 ACP de pistola, el de la 45 ACP de la 1911, que lo tenemos acá, y de acá precisamente viene la modificación o mutación en su nombre. Si bien el nombre original del cartucho es 45 Colt, ese es el nombre del cartucho, 45 Colt, se lo conoce como 45 Long Colt, para no confundirlo con el 45 ACP. Entonces incluso muchas tablas lo van a ver como 45 Colt, entre paréntesis, 45 Long Colt, o sea, para que no se confundan, si bien no es absolutamente, podríamos decir, el nombre exacto, ustedes saben que la nomenclatura de los cartuchos es dinámica, porque es un nomenclador, entonces viene de nombre, entonces se lo puede expresar de las dos maneras, tal vez la forma pura sería 45 Colt, pero la forma más práctica sería 45 Long Colt, para que nadie se confunda. Bueno, obviamente se sigue fabricando, hay muchísimas armas que lo disparan, hay muchísimos fanáticos y aficionados que le gusta y lo siguen utilizando, muchos preguntarán ante la posibilidad de conseguir las puntas originales, si se puede recargar con las puntas del 45 ACP. Bueno, generalmente los modernos, los 45 Colt modernos, vienen en .450 de pulgada, entonces es más fácil, o sea, no habría problema de recargarlo con una punta de 230 grimes, si bien queda un poquito liviana, de 45 ACP, pero lo ideal sería recargarlo con la punta que le va. Pero siempre hay que medir bien el diámetro del revólver que uno tenga. Armas cortas que los disparen, ha habido, pero es un calibre que se luce, perdón, armas largas que los disparen, ha habido, pero es un calibre que se luce básicamente el arma corta. Bueno, como dije, tiene muchísimo folclore, y hoy se lo recuerda como el calibre de los Cowboy. Les recomiendo que busquen en internet, videos de Bob Munden, ha fallecido ya hace unos años, que este señor con este calibre hacía cosas increíbles. Les recomiendo Bob Munden, pónganlo así en YouTube, y van a ver las cosas que este hombre hacía, que era una cosa impresionante. Incluso le valió un estudio en Superhumanos, que era un programa que había, que medía la gente, porque tenían tal característica, y este hombre era más rápido que una víbora de cascabel. O sea, él si se ponía enfrente a una víbora de cascabel, desenfundaba y le disparaba, antes que la víbora de cascabel lo llegara a picar. Una cosa impresionante. Bueno, si les gustó este videito sobre el 45 Long Call, denle un like, suscríbanse al canal, les dije que el paso de estría típico es de 1 en 16, como casi todas las armas cortas, y no hay mucho más que decir. Si alguno lo tira y lo dispara, comente. Yo hace años que no lo disparo, en algún tiempo lo disparé, tenía un amigo que tenía un UERTI, y salíamos a ir a tirar con él, y tirábamos este calibre, que encima es muy fácil de recargar, es muy sencillo. ¡Ojo! Es muy sencillo por el tamaño, pero bueno, les recuerdo que es un calibre original de pólvora negra. No lo quieran transformar en un 44 Magnus, porque van a transformar a su revólver en una pequeña granadita de mano. Bueno, lo aclaro antes que algún Tarambana quiera hacer el 45 Long Call Magnum. Es un calibre de pólvora negra, antiguo, si bien hay armas modernas que lo disparan, su presión de trabajo es muy baja. La pólvora en la Argentina que le va es la A2, no hay ningún problema, se lo puede recargar con A2, pero reitero, ¡ojo! Aquellos que quieren hacer recargas, no se quieren transformar en que quieren hacer un 454 Cazul, alguna cosa rara, porque les va a volar el revólver en la mano y van a tener un gran problema. En el mejor de los casos se van a perder el arma, y en el peor de los casos van a perder algunos cuantos dedos. Bueno, el que avisa no traiciona. Si les gustó el video, denle un like, y nos vemos en la próxima.